Soñé que volvía Amanecer Soñé con otoños Y alejanos Mi luz se ha apagado Mi luz se ha llegado Busqué tu mirada Y volaré La luz se ha dejado El calor Sentado En la plaga De los heridos Con el Con la vera Tu imagen Se verá Tu pelo Con algas Y mujer Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero Mil caricias Y una flor Que entre dos hojas Se iluminó Y mis ojos vacíos Se pelan Apelándose a la nada Intentando De tener Mi juventud Al fin Voy he vuelto A la verdad Mis manos Vacías Te han gustado Te han gustado La hiedra Ha crecido El sol Se ha dormido Te nado Y no escuchas Y animad Y busqué entre tus cartas amarillas Min te quiero Min te quiero Min caricias Y una flor Que entre dos hojas Se iluminó Que mis labios vacíos Eterna Apelándose a la nada Intentando De tener Mi juventud Mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Min te quiero Min caricias La flor Que entre dos hojas Min caricias Las Las Adios Pelas Gracias.